¿Qué tal mis estudiantes de cuarto año? Habla de su profesor Carlos Ribeiro. Y para la clase de hoy vamos a continuar con la unidad número 1, funciones, el tema 2, dominio y rango. Vamos a ver el dominio y rango, una relación que se representa mediante una gráfica y determinar el valor numérico de una función expresada mediante una gráfica. ¿Qué aprenderemos hoy? Comprender la definición de imagen para imagen, dominio y rango en funciones reales. Determinar el dominio y rango de una función que se expresa mediante una gráfica y determinar el valor numérico de una función que se expresa mediante una gráfica. Dominio y rango de una función que se representa mediante una gráfica. ¿Qué es la gráfica de una función? Son todos los puntos x y y en el plano cartesiano, tal es que la función f de x sea igual a y. Ok, ahí tenemos el plano cartesiano. Y podemos observar una función, en este caso una curva, donde está especificado, ¿verdad? Cada uno de sus respectivos puntos. Ahí tenemos un punto que en este caso es el punto 6, 4. Ok, conformado por las coordenadas 6, 4 y el punto 2, 4. La gráfica de la función se define matemáticamente de la siguiente forma. F es igual a un par ordenado x y y que pertenece al campo numérico de los números reales, tal que f de x sea igual a y. Y si observamos, esto es un par ordenado. El valor de la variable x, el valor de la variable y, el valor de la variable x y el valor de la variable y. Dominio y rango de una función que se representan mediante una gráfica. Aquí podemos observar una gráfica donde tenemos funciones en trazos, es decir, en partes. Si una función se representa mediante una gráfica, su dominio y su rango pueden determinarse mediante la observación. ¿Cómo se puede determinar el dominio de una función que se expresa mediante una gráfica? Ahí tenemos el eje. Tenemos la gráfica como tal. Y la podemos determinar proyectando la gráfica hacia el eje horizontal x mediante rectas verticales. Si quiero hallar el dominio, vamos a trazar rectas verticales hacia el eje de las x, que salgan de dónde? De la función como tal, de la gráfica. Y ahí podemos observar que estamos proyectando hacia el eje de las x, la gráfica como tal. Toda esa proyección se conoce como el dominio. ¿Cómo se puede determinar el rango de una función que se expresa mediante una gráfica? Tenemos nuestra gráfica, ok. Y ahora lo que tenemos que hacer es proyectar de la gráfica hacia el eje de las y, mediante, ¿verdad? Unas rectas, ¿verdad? Entonces se puede determinar proyectando la gráfica hacia el eje vertical mediante rectas horizontales. Y comenzamos a proyectar. Estamos observando, trazando las rectas horizontales. Y eso me representa el rango de la gráfica. Dominio y rango. Y ahora vamos a ver en una función ambas partes o ambas gráficas como tal, lo que es el dominio y lo que es el rango. Proyectamos hacia abajo, ¿qué obtenemos? El dominio. Estamos proyectando hacia el eje x. Ahora proyectamos hacia el eje y ¿qué obtenemos? El rango. Determine el dominio y el rango de la siguiente gráfica. Ok. Ahí tenemos nuestra gráfica conformada por el sistema coordenado. La gráfica es una curva. En este caso podemos decir inmediatamente que es una parábola. Y proyectamos hacia el eje de las x para hallar el dominio. Entonces comenzamos a trazar rectas paralelas al eje y. Y entonces podemos observar que el dominio de la función son los valores que toma la variable x que van desde menos 2 hasta 2. Todos estos valores que están aquí son dominios. Algo muy importante. Podemos observar aquí. En este extremo de la gráfica y en este extremo que los puntos son rellenos. Entonces ambos valores desde menos 2 hasta 2 están incluidos. Porque quiere decir que pertenecen. Entonces inmediatamente el dominio de la función va a ser igual desde menos 2 cerrado hasta 2 cerrado. Proyectamos ahora desde el rango y observamos que el rango se proyecta desde 0 hasta 4. Entonces el rango son los valores que toma la variable y que van desde 0 hasta 4 ambos incluidos. Como son ambos incluidos los colocamos en corchetes que me indican que pertenecen. Determina el dominio y rango de la función expresada en la gráfica. Estas son funciones por partes. Ok. Vamos a observar algo importante antes de comenzar a proyectar. Cuando observemos círculos que no están rellenos como este caso. Este caso que está aquí y este caso que está aquí. Eso me indica a mí que la función en ese extremo no pertenece. Es abierta. Y cuando lo vemos rellenos me indica que si pertenece que es cerrado. Vamos a comenzar a proyectar. Proyectamos en primera instancia esta parte de la función hacia el eje de las x porque vamos a llegar el dominio. Proyectamos la siguiente hacia el eje de las x. Proyectamos la siguiente hacia el eje de las x y la siguiente también hacia el eje de las x. Entonces inmediatamente vamos a verificar que nuestro dominio viene ¿desde dónde? Desde menos 4 abierto hasta 0 cerrado. Vamos a unirlo a esta siguiente parte. Desde 4 cerrado hasta 8 abierto. Lo unimos con ahora con esta parte de la gráfica. Desde 10 abierto hasta 14 cerrado. Y ahora unimos con desde 16 cerrado hasta 20 cerrado. Y hemos determinado el dominio de la función. Pareada el rango vamos a trazar ahora hacia el eje de las y. Comenzamos a proyectar hacia el eje de las y la primera función. Proyectamos la siguiente. Se proyecta la siguiente. Y se proyecta la siguiente. Y nuestro rango va a venir ¿desde dónde? Desde menos 6 que está cerrado hasta 2 abierto. Aquí hay un como podemos decir nosotros hay un hueco. Un espacio que no está cumpliendo con la función. Unido ahora con toda esta parte. ¿Desde dónde? Seguimos subiendo y comienza aquí la función. ¿Verdad? Desde 2 cerrado hasta 8 cerrado. Determina el dominio y el rango de la siguiente función expresada en la gráfica. Bueno, vamos a ver el dominio. Esta recta está hacia donde está el menos infinito. La parte negativa. Recuerden que el dominio se expresa sobre el eje de las y. Que entonces vendría desde menos infinito abierto hasta 2. Hasta menos 2 abierto. Unido. Vamos aquí. Desde menos 1 cerrado hasta 2 abierto. Ambos están abiertos. Unido con 2 abierto hasta 4 cerrado. Se es el dominio. El rango viene expresado de dónde. Desde menos infinito en el eje de dónde. De las y. Porque este corte va hacia el menos infinito. ¿Hasta dónde? En primera instancia hasta 4. ¿Ok? 4 cerrado. Unido con el elemento número 6. ¿Cómo se determina el valor numérico f de x de una función que se expresa mediante una gráfica? Para llegar al valor de f de x. Lo primero que tenemos que hacer es ubicamos el punto en el eje x con el valor que tenga asignada la coordenada x. Y luego trazamos un segmento vertical en el sentido de la gráfica hasta el punto de corte con la gráfica. Y determinamos el valor de la coordenada y de este punto. Ok. Dada la gráfica vamos a determinar los valores para f6 y f2. Recuerden que esto me identifica f y este valor que está aquí quiere decir que lo voy a ubicar en la variable x igual aquí el 2. Vamos en primera instancia a f6. Entonces, desde 6 trazamos un segmento hasta que haga contacto intersección con la gráfica de la función. Luego, desde este punto que hay intersección, trazamos otro segmento hasta que haga intersección con el eje de las y. Y que estamos observando que el 6 tiene un punto de intersección. Este punto de intersección está conformado por las coordenadas 6, 4. Ahí tenemos el punto y tenemos las coordenadas 6, 4. Quiere decir entonces que f6 es igual a 4. Ahora vamos a buscar f2. Ubicamos el 2. Vamos a trazar hacia la parte del segmento, hacia la parte de abajo. Aquí está el punto de intersección. Ahora trazamos el segmento para que haga el corte con el eje y. Observamos nuestro punto que está conformado por las coordenadas 2, menos 4. En otras palabras, f2 es igual a menos 4. Ya la gráfica determina el rauler para f-1, f-4, f3, f5, f1 y f2. Entonces vamos a comenzar a trazar. Trazo la primera, f-1 y tiene contacto con, ¿verdad? Al trazar también el segmento, inmediatamente ubicamos el punto. Podemos decir, como f de que es igual a y, f-1 es igual a 3. Ahora vamos a buscar f-4, que sería en este caso. Trazamos f-4 y f-4, ¿cuánto vale? Va a valer menos 2. Ahí está, tenemos el punto y entonces f-4 es igual a menos 2. Ahora vamos a hallar f de 3. Ubicamos el 3. Quiere decir que el segmento lo tenemos que trazar hacia acá. Trazamos el segmento. Nuevamente el segmento es el punto de corte. Tenemos el punto y f de 3 vale 5. Vamos a buscar ahora f de 5. Aquí tenemos el 5. ¿Ok? Y f de 5, cuando hacemos el corte, cuando hacemos el segmento, va hacia dónde? Hacia el origen de coordenadas, hacia el 0. Entonces quiere decir que f de 5, que ahí está el punto, va a valer 0. Buscamos ahora f de 1. Vamos a trazar el segmento. Ahí está el segmento con el punto en donde se hace el punto de intersección. Inmediatamente podemos decir que f de 1 vale. En ese punto va a valer 2. Y por último vamos a hallar f de 2. Trazamos el segmento de f de 2. Cuando hace el corte con la gráfica, inmediatamente el segmento hacia el eje Y. Tenemos el punto y podemos decir que f de 2 es igual a 4. Actividades para reforzar las competencias adquiridas. En primera instancia, bueno, tenemos una gráfica y nos piden que determinemos el dominio y rango. De igual manera, una segunda actividad. De igual manera, una tercera actividad. De igual manera, una cuarta actividad. Y en la quinta actividad nos dan la gráfica y nos piden que determinemos f de 0, es decir, el valor numérico de la gráfica acumulada. Y nos dan nuevamente otra gráfica en la última actividad y nos piden que determinemos el dominio y rango a partir de la gráfica. Bueno chicos, hasta aquí la clase de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.